Tenemos ya instalado a nuestro honorable Ayuntamiento Municipal 2024-2027 Que se escuche fuerte el aplauso para ellos He tomado y he aceptado esta gran responsabilidad con mucho amor pero sobre todo con mucho respeto Pero también le estoy agregando mucha humildad Hoy necesitamos gobiernos ya no que naden en poder, en deseo de tribu No, es una responsabilidad que se debe tomar con humildad pero sobre todo con mucha responsabilidad La humildad es el factor más importante, el ingrediente de un político Trabajar unido con su pueblo se tiene que lograr porque si no no podemos trascender ni avanzar Lo dije bien claro, un pueblo sin gobierno y un gobierno sin pueblo no es nada Mire, son cuatro ejes muy importantes Primero es la identidad que hemos perdido Xochapulco era un pueblo de indios, indígenas que participaron y que hablaba náhuatl El náhuatl se está perdiendo Voy por la identidad, voy por seguridad Pero la seguridad no con tanto policía Sino con clases, con interacciones desde las escuelas con los policías Quiero que los policías jueguen con los niños Quiero que sean ellos los que digan Ellos son los que nos cuidan Más no el policía y viene y que huya Porque hoy la policía difícilmente se le tiene credibilidad Y ese es un tema que me preocupa Por eso voy a hacer acciones que cambien Que los niños y la sociedad digan Creemos en ellos La única idea que yo le doy es Que hagamos a un lado el egocentrismo La envidia Que hagamos a un lado ya los partidos políticos Y la campaña han quedado atrás Hoy tenemos que luchar juntos Porque solo trabajando en los programas En los campos de acción No hay gobierno que la pierda La pobreza la tenemos que cambiar nosotros Así es, mi experiencia va enfocada Solamente es en informar con transparencia Dos Informar el recurso cuánto y cuánto llega y a dónde va Tres Que cada grupo, cada barrio, cada sector Le toque parte de esa participación federal Porque no es de un grupo ni de un partido Es de todos Hoy es el movimiento que me hace luchar por ello Porque han sido años Once años donde ha sido el patrimonio Y los recursos federales centralizados en los partidos Y eso no se vale Hoy vamos a transformar de que los servicios Y el recurso federal Llegue a cada uno de los sectores y barrios que lo necesitan Hijo, no me lo esperaba Fíjate nada más que Yo vengo consciente de que en Xochapulco hay gente buena Pero depende mucho de cómo la trates Soy bien claro y fui bien claro Mi tema principal es ir con respeto Mi tema principal es Trabajar de la mano con ellos Y vamos a lograr que Xochapulco Vuelva a tener el nombre que merece en la historia Solamente decirles que Mariano Ortuño No trae ninguna ambición Ningún deseo mezquino propio Más que el deseo de que Xochapulco Sea reconocido en las páginas de la historia Porque aquí lo demuestra Que le exista con la historia Y ya está La charia Esa Lo